¿Quién es Hero Motocorp? Parte 2 A lo largo de su historia, Hero se ha caracterizado por fabricar motocicletas enfocadas a la movilidad de las masas. Desde sus inicios en los años 80 de la mano de Honda hasta la actualidad, esta marca ha vendido distintas motocicletas enfocadas al uso citadino. En el video anterior ya hemos hablado de la historia de Hero y de los modelos Eco, Dash y X-Pulse de esta marca. Si te interesan esos modelos, te dejo el link a ese video en la descripción. Actualmente, dentro de su catálogo en México, encontramos 4 motocicletas urbanas con características y precios de venta que llaman la atención por ofrecer una propuesta distinta a lo que comúnmente encontramos en motocicletas de bajo costo para uso urbano. Aquí te traemos todos los modelos de la línea urbana de Hero. Ignitor 125 Es impulsada por un motor monocilíndrico o HC de 124.7 centímetros cúbicos, enfriado por aire y carburado con transmisión de 4 velocidades que genera 11.1 caballos de fuerza y 11 newtons metro de torque. Dispone de arranque eléctrico y a patada. Su depósito de combustible es de 11 litros y otorga un consumo estimado de 45 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador trasero. Cuenta con freno de disco delantero y freno trasero de tambor con neumáticos 80-100-18 al frente y 90-90-18 atrás. La altura al asiento es de 790 milímetros y tiene un peso en seco de 127 kilogramos. Cuenta con un tablero análogo digital, luz principal halógena y stop en LED. La Ignitor 125 es una motocicleta concebida por Giro para ser un modelo ahorrador. Al igual que la Dash 125, esta motocicleta dispone de tecnología I3S para ahorrar combustible apagando el motor cuando la motocicleta se encuentra detenida y permitiendo reactivarlo fácilmente accionando el embrague. La Ignitor 125 cuenta con un diseño llamativo en color rojo que a la vista se percibe robusto. Su asiento es amplio, bastante suave y cómodo, y al ser largo, permite que viajen dos personas cómodamente. Su motor también se deriva de las patentes y tecnología utilizadas por Giro durante su colaboración con Honda. Por este motivo, se percibe un motor suave y responsivo. Las suspensiones y frenos cumplen su cometido sin llegar a sorprender. Sus dimensiones y radio de Giro le permiten desplazarse fácilmente por espacios reducidos. Es fácil de manipular y gracias a su cilindrada, logra ofrecer un consumo destacable. Un punto a considerar es que esta motocicleta no incluye parrilla, por lo que deberán hacerse adaptaciones si se requiere de una, ya que su consumo le permite ser utilizada incluso para labores de reparto o delivery. La Ignitor 125 es un modelo que llega para competir con el resto de modelos de esta cilindrada, que pretenden ser motocicletas de bajo costo para movilidad urbana. Su precio de introducción en México es atractivo, y considerando la reputación de este modelo en otros países de Latinoamérica, donde lleva comercializándose más tiempo, es casi seguro que se volverá un modelo popular que, dado su rendimiento de combustible, viene a competir directamente con la platina 125 de Bayash. Tiene un precio de 28,999 pesos mexicanos. Honk 150 monta un motor monocilíndrico OHC de 149.2 centímetros cúbicos, enfriado por aire y carburado, con transmisión de 5 velocidades, que produce 14.8 caballos de fuerza y 13.5 newtons metro de torque. Cuenta con arranque eléctrico y a patada. Tiene un tanque de combustible de 12.4 litros y otorga un rendimiento de alrededor de 42 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador trasero. Incluye frenos de disco en ambas ruedas y neumáticos 80-100-18 al frente y 100-90-18 en la parte posterior. Tiene un peso en seco de 146 kilogramos y una altura al asiento de 795 milímetros. Vendida en otros países como Thriller 150, en este modelo, como en la mayoría de motocicletas carburadas de giro, encontramos tecnología I3S para optimizar el consumo de combustible. Cuenta con un tablero análogo digital bastante completo, que únicamente carece de indicador de marcha en Granada. Su iluminación es halógena y cuenta con un diseño bastante similar al de la extinta Honda Invicta 150. Esto para nada es una sorpresa, dados los antecedentes de giro y su relación con Honda. Incluso el chasis de esta motocicleta y su motor están basados en el chasis y motor de la Invicta original. Y es que la Honk 150 es prácticamente la misma motocicleta de Honda construida por giro, con ligeras modificaciones mecánicas y en su diseño, en el que a simple vista se percibe la inclusión de doble amortiguador trasero en sustitución del monoshock que incorporaba el antiguo modelo de Honda. El comportamiento de su motor se percibe relajado, la potencia y torque que genera permiten realizar rebases y desplazarse en ciudad sin problemas. Produce pocas vibraciones y en combinación con el sistema de escape es bastante silencioso. La calidad de los componentes se siente bien al tacto, el asiento es cómodo y si bien presenta algunos defectos de ensamble en los plásticos de la motocicleta, hay que tomar en cuenta que este tipo de detalles son bastante comunes en modelos de este rango de precios. La Honk 150 es una motocicleta bien lograda, con una mecánica derivada de un motor Honda probado y confiable, que busca satisfacer necesidades de movilidad con un diseño que no es el más innovador del segmento, pero que sí logra apartarse de los diseños de la gama de trabajo, a un precio por demás atractivo en un modelo 150 de estas características, que nuevamente encontrará su mayor desventaja en la incertidumbre que genera el servicio postventa de giro en México. Tiene un precio de $40,099 pesos mexicanos. Honk 160R. Incorpora un motor monocilíndrico OHC de 163 centímetros cúbicos, enfriado por aire, acoplado a una transmisión de 5 velocidades. Genera 15 caballos de fuerza y 14 newtons metro de torque. Cuenta con arranque eléctrico y a patada e incorpora inyección electrónica de combustible. Dispone de un tanque de combustible de 12 litros y ofrece un consumo aproximado de hasta 42 kilómetros por litro. Cuenta con suspensión telescópica convencional delantera y basculante con monoshock ajustable en 7 posiciones en la parte posterior. Incluye freno delantero de disco y freno trasero de tambor con ABS de un solo canal y neumáticos 100-80-17 al frente y 130-70-17 atrás, ambos de la marca MRF. La altura al asiento es de 795 milímetros y tiene un peso en seco de 138.5 kilogramos. La Honk 160R es una motocicleta dotada de prestaciones y tecnología que no se encuentran comúnmente en el segmento de motocicletas de 160 centímetros cúbicos. El sistema de inyección electrónica de combustible hace que su rendimiento sea óptimo. El ABS agrega seguridad al frenado y pese a ser de un solo canal, cumple su función adecuadamente. La posición de manejo es descansada y ligeramente inclinada hacia adelante. Esta motocicleta también cuenta con iluminación totalmente en LED. Un tablero completamente digital en el que únicamente se nota la ausencia de un indicador de marcha engranada. También incorpora sensores en varios puntos de la motocicleta cuya función es apagar el motor cuando se presenta una falla, una caída o cuando se intenta dar marcha a la motocicleta y el parador lateral se encuentra abajo. Adicionalmente, este modelo incorpora tecnología AutoSail, que permite manejar la motocicleta a una baja velocidad sin necesidad de accionar el acelerador, únicamente controlando el embrague, una herramienta que puede resultar útil cuando se circula entre el tráfico. Quizá el aspecto más cuestionable de este modelo es que aún incorpora freno de tambor trasero y es que en otros países Giro comercializa esta motocicleta con frenos de disco en ambas ruedas. La Honk 160R es sin duda la mejor motocicleta que Giro comercializa en México. Su mecánica también se basa en patentes de Honda y hereda características del motor utilizado en la Invicta, con ligeras modificaciones realizadas por Giro para adaptarse a la cilindrada de 160 centímetros cúbicos. Esto aunado a las prestaciones que ofrece, el diseño con el que cuenta y su costo, la convierten en una seria competidora que llega a desafiar a otros modelos incluso de mayor cilindrada que cuentan con menos tecnología y que son más costosos. El precio de introducción de la Honk 160R es bastante atractivo y seguramente se incrementará conforme las ventas de esta motocicleta aumenten. Aun así, su popularidad dependerá de la facilidad para adquirir refacciones y de la calidad de los servicios postventa que proporcione Itálica. Y es que no debemos olvidar que la mayoría de los centros de servicio Itálica se caracterizan por ser deficientes, y más aún cuando se trata de motocicletas equipadas con inyección electrónica de combustible. Pero si tú tienes esta motocicleta, déjanos saber en los comentarios cómo te ha ido con los servicios postventa de giro en México. La Honk 160R se vende a un precio de $45,099 pesos mexicanos. Honk 190R monta un motor monocilíndrico OHC de 199.6 centímetros cúbicos, enfriado por aire y carburado con transmisión de 5 velocidades. Es capaz de generar 18.1 caballos de fuerza y 17.1 newtons metro de torque. Cuenta con arranque eléctrico y a patada. Su tanque de combustible es de 12.5 litros y otorga un consumo estimado de 35 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera y basculante con monoshock ajustable en 7 posiciones en la parte trasera. Cuenta con frenos de disco en ambas ruedas y llantas 100-80-17 al frente y 130-70-17 atrás, ambas de la marca MRF. Tiene un peso en seco de 148 kilogramos y una altura al asiento de 795 milímetros. La mecánica de la Honk 190R también está basada en los motores Honda heredados de la colaboración entre ambas marcas, y aparentemente se trata de una modificación del motor que montaba la Invicta. Al igual que los demás modelos de giro, en esta motocicleta encontramos componentes con buenos acabados, un motor silencioso y un diseño sobrio que aunque no es tan vanguardista, igualmente resulta atractivo, y nuevamente deja en evidencia la influencia de Honda en los diseños de giro. Este modelo cuenta con un tablero análogo digital, iluminación halógena, stop en LED, defensa y pechera. A diferencia de otros modelos de giro, en esta motocicleta no encontramos tecnología i3s, a pesar de contar con un motor carburado. Y este es uno de los puntos cuestionables de esta motocicleta, ya que al ser el modelo de mayor cilindrada de la línea Honk, se esperaría que tuviera mejores prestaciones que el resto. Esto considerando que en otros países, esta motocicleta ya incorpora inyección electrónica de combustible y frenos con ABS. Sin embargo, en México no es así, y el hecho de que la Honk 160R sea más barata e incorpore mejores prestaciones y tecnología, le resta atractivo a este modelo que únicamente se destaca por desarrollar más torque y potencia que la 160R. Aún así, es una buena motocicleta si lo que se busca es específicamente un modelo de 200 centímetros cúbicos de bajo costo, sin recurrir a lo que ofrecen las marcas que venden motocicletas de origen chino. Aunque como ya lo mencionamos, dentro del catálogo de giro, queda por debajo de la 160R en cuanto a prestaciones se refiere. La Honk 190R se vende a un precio de 45,999 pesos mexicanos. En conclusión, Giro es una marca aún desconocida en México. Sin embargo, sus motocicletas tienen una calidad similar a lo que ofrecen otras marcas indias como TBS y Bayash. Su catálogo en México aún cuenta con algunos modelos desactualizados, que no poseen la tecnología con la que se venden en otros países de Latinoamérica. Pese a ello, los precios de introducción con los que Giro ha tratado de ingresar a México, llaman la atención por ofrecer una relación costo-beneficio bastante competitiva. Y el hecho de tener un pasado cercano con Honda se nota en la construcción de sus motocicletas y en la mecánica de sus motores. La idea de llegar a México a través de una marca con la presencia de Itálica es un arma de doble filo. Si bien garantiza una red de distribución que se extiende por todo el país, también acarrea las deficiencias que ya son bastante conocidas en los propios modelos de Itálica. Prueba de ello son los defectos de ensamble que han presentado varios modelos Giro, así como las carencias que aún existen en la mayoría de los centros de distribución Itálica para conseguir refacciones y el desconocimiento de muchos talleres para realizar los servicios adecuados a las motocicletas de Giro. Este quizá es el punto que le resta confiabilidad a esta marca, ya que de poco sirve tener una motocicleta de excelentes prestaciones si no se cuenta con los servicios post-venta apropiados. Sin duda, la apuesta de Giro por conquistar el mercado mexicano es muy prometedora y podría mejorar en el futuro si la marca decidiera entrar de lleno a México con sus propios concesionarios, trayendo sus modelos más actualizados y garantizando la disponibilidad de refacciones y servicios en talleres autorizados. Y hasta aquí este video, ahora déjame saber en los comentarios tu opinión de las motocicletas de esta marca. Y si ya tienes una Giro, compártenos tu experiencia. Recuerda que tus comentarios complementan el contenido y son de gran ayuda para toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!